Siempre ¡Iran y hace más compas, ¿por qué el mundo se viaja? ¡Ay, ay, ahora que la gente se viaja! ¡Increíble! 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 Hoy en día, en día, en día las conversaciones. ¡Inspirame! ¡Morra! ¡Increíble! ¡No se puede hacer esto! You are not born with it With at least You are not born with it 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 ¡Vamos! Idr. ¡B4 ! ¡B4! Malumeng, malumfule Aún agaliz, pononome Na ang iso en iloto Malumeng, malumfule Aún agaliz, pononome Na ang iso en iloto Malumeng, malumfule Aún agaliz, pononome Na ang iso en iloto Malumeng, malumfule Aún agaliz, pononome Na ang iso en iloto Na ang iso en iloto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!